Es el 100% Ciclón La pasión del deporte lamballecano La gloria desciende del cielo Chiclayo se oye por toquil El auris triunfante y guerrero Yo me entiendo como ayer La auris se viste de gloria El alma sublimará Chiclayo apasiona el deporte a sus hombres Me claman orgullosos con loca pasión Chiclayo norteño son hinchas de fuego Me gritan con el alma ¡Van auri de Chiclayo! ¡Yucará! Detiene el esférico con precisión el meta Mendoza Corre la bola para Pastillón Vuelve para Charum La cambia para Virches Virches para Merino Merino en forma extraordinaria de cabeza para Lobacón Pasa para Mosquera Mosquera para Reyes Reyes dispara de un fuerte chon Es el 100% ciclo La pasión del deporte de la Pallevano Toma distancia Tejada ¡Tiró! ¡Gol! Del Juan Auris A los 28 minutos Del primer tiempo de tiro penal Luis Tejada Se la jugó a la izquierda delgado La pelota ingresó por el lado derecho Se abrió la cuenta 1 para Juan Auris 0 para Sporting Cristal de penal A los 28 minutos de la primera fracción Luis Diente de Oro Tejada Eddie Fleishman Se va el ataque ahora en conjunto De Juan Auris Va el periquito El toqueabilidad para Renzo Chepo ¡Gol! 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 ¡De Juan Auris! A los 23 minutos Ra, ra, ra Más arriba Chibrayo Invencible Ra, ra, ra Más arriba Chibrayo Invencible Juan Auris El Auris Norteño Se llaman Ciclones Los tromes Ciclones De Chibrayo Juan Auris El Auris Norteño Se llaman Ciclones Los tromes Ciclones 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 Morteño Yonio Oliva Ciclayano De Montse ¡Suscríbete al canal!